Guad de verduras con soja y sésamo. Los ingredientes que vamos a utilizar, calabacín, zanahoria, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, diente de ajo, salsa de soja, salsa de ostras, pimienta negra, aceite y semillas de sésamo. Vamos a cortar todas las verduras a tiras rectangulares. El calabacín, la zanahoria la pelaremos, el pimiento verde, el pimiento rojo, todo bien lavado y la cebolla juliana. En una cacerola, wok, vamos a echar el ajo, la cebolla, vamos a pochar hasta que quede transparente, añadimos la zanahoria, dejamos unos 3 minutos y añadimos el resto de verduras. Siempre a fuego vivo, es importante que nos queden al dente. Salpimentaremos y a fuego vivo dejaremos unos 2-3 minutos. Añadiremos la soja, el sésamo y la salsa de ostras. Mezclamos y dejaremos un par de minutos. Y ya estará listo para emplatar. Queda muy rico y al dente. Bon apetit!